Hombre sincero, de donde crees en las calles, yo soy un hombre sincero, de donde crees en las calles, y aunque tu gloria yo quiero, rechaz mis versos del alma. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guajira Guantanamera. Y de sus sueños en declaro, y de un cariño en sentido, y de sus sueños en declaro, y de un cariño en seguido, si tu de igual a corigo, rechaz mis versos del alma. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guajira Guantanamera. Guajira Guantanamera 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 Guajira Guajira Guantanamera ¡Gracias por ver el video!